Mi barriada Yo soy natural de Puerto Rico, la isla más pequeña del Caribe Pero a pesar de ser tan pequeña, ha sido cuna de grandes personajes de la música Deportes, artistas, misioneros y evangelistas En esta isla hay un pueblo que se llama Bayamón Y en este pueblo hay un barrio que se llama Atotecas Y en este barrio hay una barriada que se llama Maestre De allí soy yo Salí de esta isla y de esta barriada Pero ellos no han salido de mí Ya estoy sintiendo nostalgia de la barriada Ya oigo la música de la vellonera Otraganíquel Oigo los muchachos gritando Quiero que dejen un viaje conmigo a la barriada Maestre Verás que todos los recuerdos no son buenos Pero para demostrar lo que Dios hace Tenemos que mostrar lo bueno y lo malo Tenemos que descender hasta los abismos del dolor Y poder salir hasta llegar al tope Al lugar donde Dios te pone La gente de la barriada era muy pobre Pero alegre Esta barriada se originó de una familia de apellido maestre Y de ahí sale el nombre El único colmado o tienda que había de comida y de bebida Era del hermano de mi abuela El otro hermano de mi abuela Tenía cerca del colmado un centro de espiritismo Donde él era el maestro de mesa Y venían de todas partes a consultarle Y a reunirse con él Hay tres recuerdos que quedaron grabados en mi corazón Cuando era apenas un niño Se suicidó de un tiro un vecino Que vivía dentro de la barriada Recuerdo que todos fuimos al lugar del suceso Y nos quedamos afuera de la casa Hasta que sacaron el cadáver Luego me acuerdo de otra persona De la cual todo el barrio hablaba bien Y tenía la familia más grande de la barriada Llegó al colmado a comprar Saliendo luego con una bolsa de alimentos Allí una persona lo interceptó Dándole una puñalada en el corazón Matándolo Todo el mundo se entristeció con esa muerte Dicen que había una callecita en el barrio Y al fondo de la calle había una cruz de cemento Dicen que había sido el padre de mi madre Que lo habían matado de un machetazo Yo nunca lo conocía a él Pero sí conozco la cruz de cemento Había también, como en toda barriada El guapo del barrio Para ese tiempo se peleaba con puñal y machete Recuerdo haber visto una pelea Donde alguien retó al guapo Y comenzaron a pelear puñal en mano cada uno Y el público alrededor de ellos Y nadie se metía Hasta que vencieron al guapo del barrio También estaba el borracho del barrio Que hacía reír a todos menos a su familia La cual siempre pedía perdón a la gente Por las faltas que él cometía Por causa de su borrachera La gente del barrio era bien pobre No tenían carros Pero había un señor que tenía una camioneta Que usaba para recoger cartón Y los domingos Pues la familia de la gente del barrio Hablaba con él Y le pagaba para que nos llevara a la playa Y allí en la playa pasábamos todo el día bien feliz ¡Gracias!